Saludos gente, aquí Peque Rata. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre los Supercines. Esto es un pack especial de la serie 6, los Secret Spice. Es la serie de los héroes. Lo primero que podemos ver es que tenemos aquí tres Supercines. Mr. King y su perro, y dos héroes, Megaboze y Jerus. Por aquí detrás nos dicen las funciones que tiene. Todos los materiales que tienen los héroes para defender, o cómo se escapan, ya no. Pero ahora vamos a ver. Vamos a ver. Hola, tiene mucho cartón, tenemos que hacer una pausa. Ahora volvemos. Trae un manual de instrucciones que te dice lo que hace y cómo se monta. Mira, aquí te enseña cómo puedes montarlo. Y aquí te enseña lo que hace. Por ejemplo, sube la plataforma para capturar a los villanos. Y más. Mirad, aquí están los Supercines. Luego los vemos. Ahora vamos a ver la guarida. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo mola! Mirad, tiene una cascada. Pero todavía no está montado. Traía tres bolsas con estas cosas para poder montar. Ya hemos montado unas cuantas cosas. Mirad. Esto, esto. Ahora una de las acciones de esto es esta palanca de aquí. Que sube, que sube y baja esto. Y entonces si con el gancho enganchamos esto. Y aquí sube la bola. Y se engancha ahí. Pero luego si desenganchamos el gancho. Y le pulsamos esta palanca. Vuelve. Os voy a enseñar cómo sale el coche ante una emergencia. Le damos este botón y... Ahora os vamos a enseñar los Supercines. Este es Mr. King. Uno de los villanos más nuevos de todos. Y también de los ultra granos villanos. Que están el Proc. K, X Fury y también Oculus Max. Y aquí tenemos dos héroes que le han encarcelado. También tiene un cañón. Mirad. Si también abrimos esta trampilla. Mr. King se sube aquí. Y lo encarcelamos. Y ahora con la TNT escapa. Entonces, luego los héroes cojan el coche. O la girosfera. Y van a... A rescatar. A rescatar la ciudad. Porque este es uno de los peores villanos. Y... Y va a conquistar Cabo City. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Adiós. Adiós.